La escarabille y la carra En Herli, estas son las genialidades que hace el municipio Después la gente se queja de caicho, que es accidente De la mano que circulan Pusieron una palmera de un arbusto que tapa la visión Si a eso le sumamos los autos o los camiones, como en este caso, mal estacionados No hay casi visión No hay casi visión No hay casi visión No hay casi visión